Abril, mes de la Tierra. ¿Es un mes para ensuciarnos con barro? ¡No! ¿Es un mes para descubrir una isla? ¡Con atención a cualquier señal de tierra! Tampoco. Es un mes para aprender más sobre el planeta en que vivimos. ¡Mira, Willy! Disfruta de los episodios del Festival de la Tierra viendo en Eddy a tus personajes favoritos. Descarga la aplicación y pruébala ya. Eddy, Great Little Humans. ¡Gracias!